Estos son nuestros titulares para el lunes 20 de abril del 2015 Gerente de Transportes y Vialidad de la Municipalidad Provincial del Cusco informó Fue ampliado por una semana más el plan piloto de peatonalización en la Plaza de Armas Porque no se ha concluido con el análisis de estadísticas que luego deben ser presentados a los regidores Hoy en horas de la mañana teniendo como escenario el Templo del Coricancha Se hizo el lanzamiento oficial de los festejos del Cusco 2015 En ceremonia estuvieron presentes autoridades y población en general Personajes del Inca y la Coya también dieron realce a este acto de presentación El alcalde de la Municipalidad Provincial del Cusco Rechazó enfáticamente recorte del presupuesto que otorga el Ejecutivo Nacional A municipios provinciales y distritales del país Se llamó que en reunión en la AMPE harán saber su voz de protesta Este último fin de semana el Ministerio de Transportes y Corpac Inauguraron obras de remodelación y modernización En el Aeropuerto Internacional Velasco Astete del Cusco Ministro del Sector dio detalles de esta intervención Que se realizará por etapas con una inversión de 5 millones de soles Brigadier General del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Cusco Hizo el llamado a juventud cusqueña a pertenecer a esta institución Para tal efecto dio los requisitos que deben de cumplir En especial su capacidad de servicio a la comunidad en forma voluntaria Pecanos del Colegio de Ingenieros del Cusco informó que profesionales de esta institución Participan de comisión que realiza el levantamiento de observaciones Del proyecto que elaboró la empresa Itanzuca para la construcción de la planta de fraccionamiento de Kepasiato Consejera Regional por Cusco señaló que simplemente se solidarizó Con su asistente que hace cuatro meses no recibe su sueldo Por tanto, luego de dar la conformidad correspondiente a este pago Se acercó a la dependencia respectiva para agilizar su trámite El último fin de semana la Municipalidad Provincial del Cusco Dio inicio a la pavimentación de la avenida Tupajamaru En el distrito de Huanchac, obra Se ejecutará en diez meses Con un presupuesto mayor a los 16 billones de nuevos soles